La restauración ambiental debe ser inmediata. Es necesario poder diagnosticar y poder tener... Es por ello que FIAES sigue trabajando para fusionar experiencias y conocimientos internacionales para lograr tener un mayor impacto en los manglares de El Salvador, dando atención a las áreas naturales más vulnerables de Metalío y la zona sur de Aguachapán. FIAES está contribuyendo al fortalecimiento de conocimientos de liderazgos locales como también técnicos que están involucrados en el tema de restauración de manglares. Un intercambio internacional sobre las experiencias en restauración ecológica de manglares. Hemos tenido la presencia de técnicos de Guatemala, de tres instituciones de Guatemala. Esto es algo de lo que nosotros hacemos. La iniciativa pretende que más de 40 técnicos y guardarrecursos estén capacitados para evitar el desgaste del área de conservación en la imposible Barra de Santiago. Destacada como la principal zona de bosques salados del occidente del país. Y también exportar estrategias que puedan ser implementadas en otras naciones con abundante humedad como Guatemala. Nosotros encontramos muy importante y muy valioso toda la información que acá obtuvimos, los esfuerzos de las instituciones, ver esos resultados de esos esfuerzos, el uso de los recursos de donantes internacionales. Expertos mexicanos también han aportado sus conocimientos en la rama a fin de mejorar el estado de los manglares. Ayudar a las personas a conocer el diagnóstico, a cómo diagnosticar un sitio, cómo saber qué tipo de perturbación tiene y en base a eso hacer un diseño de intervención. Eso es como lo más relevante o el aporte que nosotros traemos de México. Al aplicar las diferentes técnicas en las áreas naturales, se espera cortar el tiempo de recuperación de estos ecosistemas en un lapso de 10 años, que de manera natural tardarían más de cinco décadas en restaurarse. Para Carasucia Noticias, Bayron Martínez. Gracias.